Música Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguno no sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo este bien placos a las que navegamos Y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guac Esta estructura vale 30 y car No puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver, los carros y el tren Esas estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, es un cocaín Me gusta el amor, pero es el merced De ser nuevo y ahí se deja querer Le gusta a Dios, quien quiere mi cartier Oh, 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 oh Oh, oh, oh Once, número de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egiptochi ya fumo yo Panamá, mariscos, frescos, en Japón Iracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando Con bits malandro Por encapochada bélica no pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? Estos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tos de lavada Triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lata Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, estoy bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a festar, polvito rosa, plumita de guac Esta cintura vale treinta y car, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, los carros y el tren Esas estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, es un cocaine Me gusta el ambas, pero es el merced Esas es muy bella y se deja querer Le gusta a Dios, quien quiere mi cartier Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Panamá, Mariscos, frescos, en Japón Iracodidón, iracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malandros Por encapochada bélica no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, jura Luis Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras, tu silabada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada Riple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lata Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, este bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a empezar, polvito rosa, plumita de guac Esta cintura vale treinta y car, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, los carros y el tren Esas estrellas me atoraron, la clave en caliente Se desafanaron, es un cocaín Me gusta el amor, pero es el merced De ser muy gole y se deja querer Le gusta a Dios, ¿quién quiere mi cartier? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 11 números de suerte, 7 bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el rey, con máscaras polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy presón, pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón, irá jodido, irá jodido Macabélicos sonando, las güeras bailando con beats malandro Por encapochada bélica no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mis mitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, por a Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 dos tres cosas en capón irá jodido, irá jodido Maca bélico sonando las güeras bailando con beats malandro pobre en capocha la bélica no pasa nada nadie las paga ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo cada saludo lleva un billetón ¿Quiénes son? 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 ¡Gracias! 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 Chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Macabélico sonando Las güeras bailando Con beats malandro Por encapochada Por encapochada Por encapochada Por encapochada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.